Hoy escucharemos el cuento Belisario. ¡Belisario! ¡Belisario! ¿Me escuchas? Sí, mamá. ¿Dónde estás? ¡Con Percy! ¡Ese periquito! Se sube hasta la última rama de la higuera. No se te ocurra treparte en el árbol. Te vayas a caer. Anda a la cocina y coge un plátano y se lo das. ¡Qué excelente idea has tenido, mamá! Pero no se te ocurra comértelo tú. Si quieres, puede ser la mitad. No creas con esa idea loca que por eso vayas a crecer. Percy posándose en el dedo derecho de Belisario. Esté feliz con su merienda. ¡Belisario! Ahora a darse un baño. Tienes una cita con el dentista. Llevaré a Percy. ¡Ni se te ocurra! ¡Es que me voy a aburrir! Llévate un libro. Es indispensable el saber. ¡Es que estoy de vacaciones! Bueno, tú sabrás cómo entretenerte. Un consultorio es un lugar de trabajo y profesionalismo que se debe respetar. No es un campo de fútbol, como cuando tu primo llevó su pelota y se puso a jugar en el establecimiento de un centro comercial, mientras su mamá hacía las compras. Resulta que rompió un florero de cristal y su mamá lo tuvo que pagar. ¿Sabes si metió el gol? Ni me lo preguntes. Mejor se lo preguntas a su mamá. Se quedó un mes sin propina y la pelota se quedó encerrada en el clóset de su dormitorio. Para que veas que, aunque cojea de una pierna, puede meter goles, exclamó Belisario. ¡Te lo dije! A su mamá le llamó la atención que le hicieran tantas preguntas personales, dirección, teléfono, ocupación, etc. Pero la sorpresa fue que a la semana subsiguiente recibieran un regalo inesperado dentro de una caja enorme, unas bases de madera y una red, que al armarlo resultó ser un arco de fútbol. Y ahora meterá los goles que quiera, porque no existe ningún impedimento cuando quieres y lo logras. Ser perseverante cuando repitas las palabras, ¡Sí, puedo! Y con fe, aún más lo lograrás. Aquí, en el consultorio del Dr. Herrera. Su especialidad son los niños. Tiene mucha paciencia. Es una persona ya mayor y con mucha experiencia. Belisario, ¿qué haces? Deja de correr. Esto no es un parque. Con mala suerte se hizo amigo de otro niño, igual de inquieto. Felizmente ya me tocaba el siguiente turno. Y de repente, se escuchó un grito. ¡Auch! Seguro le sacarían una muela a aquel paciente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué dices, Belisario? ¿Oíste cómo llora? ¡Vámonos! Ni se te ocurra, te tiene que revisar, le dijo su mamá. Y para el dolor existe la anestesia. Y si me sigue doliendo, te pondrá una dosis más fuerte. Y si aún me sigue doliendo, lo único que me quedaría sería darte un palmazo en el derrier. Ya no pudo controlarse y soltó una tremenda carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo mismo, imitándola, hizo Belisario. Creí tener un hijo valiente. ¡Lo soy! Entonces, acepta la realidad. Por fin, ya nos tocó nuestro turno. Pase, señora Luna. Gracias, doctor. Hola, Belisario. Siéntate, jovencito. Abre tu boca. ¡Eh! No, no digas ¡eh! Así no veo nada por dentro. Tienes que decir la primera vocal. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí te puedo examinar. Te pondré la televisión. Está colocada detrás de mi espalda en la pared. ¿Qué programa te gustaría ver? ¿Superman? ¿Batman? ¿El llanero solitario? Ninguno. Pero, ¡qué exquisito me saliste! Entonces ya sé. Te pondré un programa cómico. El gordo y el flaco. Sé que te va a gustar. Pasarían unos minutos. Pero, ¡qué chico tan inteligente! Lo bien que te estás portando. ¡Qué suerte! No hay caries. Sin embargo, te haré una limpieza. Se ve que comes muchos dulces y sobre todo galletas. No olvidar siempre de lavarse los dientes después de cada comida. ¿Me estás escuchando? Sí, doctor. Pero, ¿de qué tanta risa? Es que la película es tan graciosa. ¿Le puedo pedir algo? Dime. ¿Cuando venga otra vez que me la vuelva a poner? Por supuesto que sí. Sabes, tengo curiosidad. Yo también esta noche la veré. Doctor, dime. Me puede decir Belli porque mi nombre es muy largo. ¿Cómo te guste? Quisiera preguntarle, ¿cuándo me sale la muela del juicio? Bueno, todavía eres pequeño en ese aspecto. ¿Para qué lo quieres saber? Es que mi mamá me dice que no tengo juicio. Y la verdad, que a veces tiene razón. Hago tantas tonterías. ¿Como cuáles? Me subo al techo de la casa. Juego con los gorgojos. Les jalo sus patitas. Y los meto en un pomo. A veces me subo a la higuera. Y me como tantos higos sin lavar. Que en la noche el dolor es fatal. U otras es que me comí el postre de mi hermanita. Yo la verdad, por tu edad, te calificaría como un niño travieso. Pero sigamos. Esto no es preocupante. Todo tiene solución. Vamos a buscar la definición de juicio en el diccionario. Lo leerás despacio y así lo asimilarás. Juicio. Es una facultad por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ahora pasaremos a la muela del juicio. Son el tercer molar. Suelen aparecer entre los 14 y 25 años. Y a veces no logran aparecer. Doctor, ¿entonces qué hago? Nada. ¿Qué más quieres? Entonces no te sacaré la muela y no usaré anestesia. ¿Verdad, doctor? Ahora me quedo tranquilo. ¿Sabes que existe otro juicio? El juicio final. Lo tendremos al final de los tiempos cuando Jesús vuelva glorioso a la tierra. Claro que sí, lo escuché del profesor de religión en la escuela. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Once. No, no, no. Y un poco más porque dentro de un mes será mi cumpleaños. Ahora ve a donde tu mamá y dile que la quieres. Con juicio y sin juicio. Ella te quiere igual. ¡Qué bueno es mi doctor! Aunque me saque la muela, sé que no me va a doler. Abriré mi boca y diré de la A hasta la Z. Hasta lo puedo decir al revés. Cómo se aprende a leer y es indispensable el saber. ¡Gracias!